Lenguajes, tercer grado, trimestre 1, video detonador, reporte argumentativo. Buen provecho. Ah, ¿con que ustedes también saben mixteco? Nos está leyendo algunas frases que le enseñó su nano. A ella le preocupa que su lengua materna se pierda. Que yo sepa mixteco no es una lengua en riesgo de desaparecer. Y si mejor averiguamos cuál es la situación de estas y otras lenguas indígenas. Podemos escribir un reporte, pero que sea argumentado. ¿Les gusta la idea? Sí, y ese reporte lo podemos aprovechar para nuestro proyecto académico. Para que su reporte argumentativo dé a conocer la situación de las lenguas indígenas respecto a otras lenguas y promueva acciones para fortalecerlas y valorarlas, las y los alumnos deberán reflexionar ¿Cómo impacta la situación de las lenguas indígenas en la identidad y sentido de pertenencia de su comunidad? ¿Qué lenguas deben ser tomadas en cuenta para el reporte argumentativo? ¿Qué argumentos se podrían usar para proteger y revitalizar las lenguas indígenas? Buen día. Hoy vamos a revisar el proyecto académico de lenguajes. Sí, maestra. Decidimos hacer el reporte argumentativo que se sugiere en nuestro libro de proyectos. Oigan, ¿qué características se debe tener? Hay que definirlo. Yo anoto las ideas que vayan surgiendo. Bueno, pues ya sabemos que un reporte presenta información y análisis sobre un tema específico de manera clara y organizada. Y en un reporte argumentativo, ¿tomamos una postura a favor o en contra de lo que se reporta? Entonces, en nuestro reporte argumentativo analizaremos las amenazas que enfrentan las lenguas indígenas y explicaremos por qué es necesario promover acciones concretas para preservarlas y revitalizarlas. Están en lo correcto. No olviden incluir evidencias y ejemplos para respaldar la argumentación. Para eso necesitamos indagar qué lenguas indígenas se hablan en nuestro territorio, por qué y quiénes las conocen. Es importante que también piensen en quiénes van a leer su reporte. Podemos intercambiar los reportes entre nosotros y reflexionar el contenido para ver si es comprensible. Es una buena idea. Si sus compañeros responden favorablemente, tal vez lo comprendieron. Y si no contradicen, quiere decir que sus argumentos los convencieron. ¿Ya eligieron la estructura que darán a sus reportes? Hemos decidido en comunidad que le daremos forma al reporte con un título, una introducción, argumentos con evidencia y una conclusión. Les sugiero que también, para dar una estructura más sólida, utilicen algunas estrategias detonadoras de las que ya hayan practicado. Recuerdo que en segundo año aprendimos a analizar información con el texto reflexivo. También podríamos usar el cuadro comparativo de variantes lingüísticas, porque eso nos puede ayudar a empezar nuestra búsqueda. Y la entrevista personal nos ayudará a entender la situación actual de las lenguas en nuestro territorio. ¡Perfecto! Ahora solo queda afinar los detalles de la organización. Las y los estudiantes tomaron los siguientes acuerdos para concretar su reporte argumentativo. Establecieron un plan de acciones mediante un cronograma de trabajo. Escribieron un borrador para corregirlo y revisar si cumple con el objetivo planteado. Y lo presentaron ante la comunidad territorio. ¡Muy bien! ¡El proyecto está listo! ¿Cómo se sintieron después de la presentación del reporte? Yo estoy muy sorprendida. Yo también descubrí el impacto que tienen las lenguas en nuestra identidad personal y colectiva. ¡Exacto! Ahora la comunidad sabe qué está pasando con nuestras lenguas y podemos hacer algo al respecto. Nos quedó súper padre la presentación, ¿no? ¿Sobre qué harían ustedes un reporte argumentativo? ¿Qué otras estrategias utilizarían para analizar nuestras lenguas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!